Música Claro que si, mira Ed, en primer lugar, primeramente quiero darles las gracias a todos los competidores que nos visitaron hoy a la premiación, algunos no pudieron me hice una filosofía, cuando se puede sembrar y cuando no, pues no pero por mi parte, pues yo cumplí, aquí está la premiación se premió todos los primeros lugares de Cusocultemo, a los segundos a los terceros lugares también algunas consigencias de los patrocinadores Muy bien, muy bien, es la satisfacción del corredor el esfuerzo de los eventos y participar, agarrar un puntuaje pues mira, nos lo llevamos, dijo el maestro Alex para ordenar la sala de la casa y muy contento por un logro más un logro más que representa algo muy bueno para nosotros este, pues ojalá y se ponga mejor para la temporada que viene y bien contento porque mira lo que nos llevamos valió la pena el esfuerzo y uno más a la colección mira, la verdad yo soy principiante en esto, me gusta la arena he convivido con todos mis compañeros de aquí este, la verdad me gusta, me gustaría mucho que siguiera el convivio con esto y la, y el evento más que nada y promover más esto porque la verdad, este, pocos eventos como estos están bien y la verdad, este, pocos eventos como estos están bien